Gracias por publicarme en su careta, güey. Ahora sí se demuestra la amistad, mano. Oh, ya, ahora. Claro, para que haya cachado esa amistad, debería haber un WhatsApp, pero no te haces un montón de nombres de días, la acá publica. ¿Qué haces por vosotras? Oye, ¿qué te ha hecho en el video? ¿Te tengo? ¡Firme! Ya. firme como causa, te meto los ocultos yo te meto los ocultos o el firme ni tanto te meto los ocultos a ver a ver pues ¿cómo estás? ya ahí está ahí está y a ver si me pruebas todo a la cámara el primer día no venía a gustar el sistema tenia comandos en el sistema ay sin cancha 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 huevo ay sin cancha huevo trapezo y humido con el melotudo ¿cómo a sabes? ah mira y todavía la tabla lo habia puesto así si te quedo para acá si te quedo para allá si te quedo para allá puro traño puro hombre en la vida de esa gente son puros hombres y por razón tu hermana dice que te apunten claro claro dice que te gusta que te apunten es raro ¿cómo? no ¿cómo? ya no salgo ahí bueno pero es costumbre ay tu me has visto a mi si dios mio si yo pudiera estar conmigo misma para que más a la firme ah a la mierda yo misma me doy por mi madre tú te metes poca ¿no? de verdad me voy a bajar de verdad me voy a bajar